Este es un informe especial. Muchas gracias compañeros en los estudios, televidentes de HCH, importante información que se desprende en estos momentos de la dirección policial de investigación. Se encuentra conmigo, su comisario, no lo asco, porque le han dado captura a un hombre acusado del delito de asesinato, el cual ha sido identificado como Darwin José Meléndez. ¿Dónde ha sido capturado y de igual manera cómo se habrían dado los hechos? Sí, buenas tardes, televidentes de HCH, realmente la policía anal sigue trabajando en este comienzo de año y para poder darle cumplimiento a la captura de todas esas personas que cometen este delito contra la vida, que es el delito de asesinato y homicidio. En horas de la tarde ya está siendo remitido a una persona que se le dio orden de captura en Pimienta Cortés, donde es originario este joven de 29 años, originario y residente en Pimienta Cortés, cuando en fecha 28 de enero reactaron a una persona en el sector de Pimienta y fue llevado hacia el sector de Posterillo, donde hasta el siguiente mes, el primero de febrero, fue encontrado muerto en esa zona de Posterillo Cortés. Esta persona se ha capturado mediante allanamiento que ustedes han efectuado en ese sector del municipio de Pimienta. La Policía Nacional, a través de la DPI, Dirección Policial de Investigaciones, hace su trabajo mediante vigilancia y seguimiento. Si en algún momento no hay necesidad de hacer una orden de allanamiento con orden judicial, inmediatamente solo le da seguimiento a la persona cuando él hace sus quehaceres diarios o cotidianos, o en todo caso en áreas públicas, es detenido siempre en cumplimiento de esa orden judicial emanada por el juzgado de San Pedro Azul. Bueno, muchas gracias. Datos que nos brinden estos momentos de esta persona que estamos observando en pantalla, que ya en estos momentos, como lo ha manifestado él, está siendo trasladado hasta los juzgados San Pedrano y se trata de Darwin José Meléndez, de 29 años de edad, capturado este día, hace unos instantes en el municipio de Pimienta y que está siendo acusado por el asesinato de una persona en el municipio de Potreríos Cortés, exactamente en el sector de Peñitas. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mejíbar, vamos a regresar nuevamente con ustedes hasta los estudios.